Está al borde, al borde del cierre, emplea a 500 personas, 500 familias y más. Una situación que realmente entristece a todos los trabajadores allí, a toda la gente que trabaja y estamos hablando también de familias y familias, ¿no? Los dueños aseguran que la operación es inviable, así lo dicen. Sin funcionar desde hace 8 meses, el Parque de la Costa, el parque de diversión es más grande de nuestro país, podría cerrar sus puertas, así lo decimos, en forma definitiva. Cierre total y final, desde la empresa de Sociedad Comercial de la Plata, bueno, que tienen la concesión del predio ubicado en el Tigre, confirmaron que están dispuestos a realizar un eventual traspaso de la gestión, van a ver qué es lo que hacen, ya que la situación actual, sí, la situación actual, la operación, resulta inviable, así lo llaman ellos, con esta palabra, ¿no? Inviable. El parque está cerrado desde el inicio de la cuarentena y se ha realizado un gran esfuerzo para pagar los salarios, a pesar de no contar con ningún ingreso y tener que acumular gastos y gastos y pérdidas crecientes que hoy son imposibles de afrontar, así lo dicen. Aún las autoridades no han establecido protocolos, ni hay fecha definitiva para una eventual apertura. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero es evidente que aunque esto se decidiera, la actividad aún enfrentaría un contexto sumamente desfavorable, ¿no? Lo explicaron en un comunicado allí desde el parque de diversiones. Bueno, a este panorama, según detallaron desde la empresa, se sumó la decisión del propietario del 50% del predio de no renovar el convenio de uso con toda sociedad comercial del plata, informaron las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a sus empleados un recorte en los salarios. Esto lo vienen haciendo. A partir de noviembre debemos disminuir las restribuciones netas y dicha remuneración, la podremos mantener en la medida que se mantengan los aportes de ATP implementados en el Estado. Esto fue lo que señalaron. Un dato más. Desde la CGT Zona Norte explicaron que la empresa, Sociedad Comercial del Plata, no dio respuesta alguna a los empleados sobre los salarios adeudados y la continuidad de sus puestos de trabajo. ¿Qué pasará con esto? Según detallaron, bueno, la decisión del cierre de la empresa afecta, como bien les decía, a 500 empleados, a 500 familias trabajadores. Gracias por ver el video.